saludos a todos bienvenidos a un nuevo programa de huernes hammer y hoy tenemos un grandioso programa de reinos olvidados y por fin vamos a traer aquí un poco el trasfondo de estalia no una de las cosas que mucha gente ha pedido que no deja de ser un reino olvidado así que las expectaciones os la dejo ya un poco también preparadas para todos aquellos que vais a disfrutar de este programa y vamos a hablar del trasfondo de estalia de su gloria y de sus penurias y de lo poco o más o menos que se puede encontrar sobre esta facción aquí está conmigo los señores caben cómo estás tío buenas pues muy contento de grabar otro juego en el hammer y concretamente hablando sobre estalia no que mucha gente lo pedía genera mucho interés pues obviamente por lo que representa sin que vamos a darle antes de empezar con lo que sería el programa el trasfondo y la charla que vamos a tener sobre sobre estalia en par de cosas no señores caben vas a debutar pronto faceta guarja mera como te ves cuéntanos un poco cómo va a ir la cosa si pues mañana justamente bueno cuando se aplique este programa quizá ya ya ha pasado ya se ha pasado pero en principio para mí el mañana el sábado se organizó la gente del bajamer buenos ha organizado una jornada de iniciación para jugadores novatos como yo que no hemos jugado nunca o para que ellos han estado muchos años fuera del hobby y quieren volver entonces han organizado unas jornadas en las que va a haber primero una partida que son a jugar sólo un par de turnos para que veamos cómo son las dinámicas y luego cada uno de los participantes con unos ejércitos montados a mil puntos pues vamos a jugar entre nosotros con los miembros del bajamero un poco arbitrando sobre todo para resolver dudas y a veces incluso podéis dar tiempo a que juegásemos un par de partidas al ser a mil puntos pues también y la cosa más rápida y eso y la verdad es que muy bien porque además como era para hacerlo también para gente como yo que está empezando a coleccionar un ejército si te hacían falta miniaturas para completar una lista te las dejan o incluso te dejan un ejército entero si es el caso porque quieres probar vamos un montón de facilidades para la gente que quiere empezar desde luego da gusto así pues nada en la experiencia nos la comentará supongo que ya en el próximo programa en el que te tengamos y nada suerte es cabe no supongo que vas a jugar me imagino exactamente exactamente con con las míticas los míticos regimientos grandes no de gelagos y guerreros de clan a ver en otro en otro tipo de circunstancias no pero en el tema de las escabe mil puntos son una buena cantidad de miniaturas al contrario sí 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 exactamente cuando se estaban enviando los borradores de las listas me acuerdo de una vez silvano que pensaban que claro que eran poquitas miniaturas yo hay 300 puntos pueden ser 60 miniaturas fácilmente entonces las unidades de ratas dan para mucho claro pues nada suerte y sobre todo más que suerte incluso ya ganes o pierdas lo que sea sobre todo que te lo pases bien espero que sea una experiencia muy buena para ti que y que te lo pases ahí bastante bien y que te den ganas de repetir y de y de seguir adelante con ello así que bueno nos contarás y en un breve apunte y comentario que quería hacer antes de continuar con el programa ya así dejamos un poco con este con este tema el tema novedades y nos centramos ya en el en el contenido del programa han anunciado los de games workshop que este mismo mes de julio va a haber un blog de de the old world del viejo mundo a lo que es una situación un tanto anómala porque eso daría con la situación de que vamos a tener dos entradas de the old world en julio vale además teóricamente este blog que vendría sería un blog de desarrollo un poco los que son un poco más extensos no del estilo este que es un artículo más elaborado no sería una categoría de blog o de entrada de blog en el cual te presenta una miniatura como fue ese blog que hemos tenido al principio de julio no entonces yo soy un escaden que soy una persona maliciosa y un cierre del caos un cierre del caos que está acostumbrado a los tegemanes de los dioses del caos tengo una teoría maliciosa sobre por qué hay dos entradas en julio y es que alguien se olvidó de publicar la entrada sobre el personaje bretoniano en junio creo que eso es lo que ha pasado creo que el blog del personaje del portastandarte bretoniano que tuvimos recientemente de ese personaje que nos presentaron creo que eso estaba programado para junio pero alguien se olvidó de publicarlo y que por eso tenemos dos novedades de the old world en julio o vamos a tener si cumplen con su palabra vamos a tener dos entradas de blog de del viejo mundo este mes de julio cuál es una cosa rara nunca habían hecho dos blogs en un mismo mes es una cosa rara pero es verdad que en junio no hicieron ninguna entonces mi teoría es esa tú compartes mi teoría o no o crees que está hecho a posta así cualquier cosa es posible es totalmente plausible es totalmente plausible que pasara eso que el artículo se quedase en envía el correo sí pues no lo recibí y luego si lo recibió pues estaba en spam y no publicaron lo que sea así o se fueron de vacaciones alguien que tenía que publicarlo bueno no sé pero pero bueno tendremos blog que es importante ya veremos el contenido porque claro en cuanto a la quiniela de contenido qué piensas que será trasfondo mapas tamaño de las peanas y mecánicas del juego en plan algo que sea en torno a reglas algo de mapas o algo de trasfondo que es que va a tocar en la quiniela yo creo que va a ser algo de trasfondo quizá incluso con algún mapa eso lo creo que va a ser aunque a mí lo que me gustaría es que ya hablas en un poco más de cuestiones más organizativas en cuanto a pues alguna pincelada de reglas o el tema peanas es lo que me gustaría pero lo que creo que va a ser va a ser creo otro blog de desarrollo quizá mostrando alguna miratura que ya hemos visto así más por más estética en escenario y tal pero yo creo que va a ser otra vez trasfondo también en más apuntes y tal que está obviamente a toda máquina games workshop ahora mismo con todo lo que es y además lo dijeron en su día que el verano iba a ser para warhammer 40.000 la décima edición están a tope están no sé hay un montonazo de artículos semanales con respecto a reglas con respecto a pedidos de cosas y bueno muchísimas cosas siempre 40.000 es lo más puntero en ese sentido pero también por ejemplo en aos se ha estado sacando el tema decidas de sigmar con miraturas que yo valoro dispar mente o sea hay miraturas por ejemplo de caballería y el personaje que presentaron que se llama talía o algo así que me parece un miraturón increíble pero luego por ejemplo soldados rasos a mí por ejemplo no me estéticamente no me gustan nada o sea que ahí siempre hay disparidad de criterios de gustos y tal pero también se ha anunciado que va a haber miraturas que las van a descatalogar o sea que hay miraturas que han anunciado no lo han hecho en plan estas miraturas están ya descatalogadas han dejado un poco de tiempo para que decir que esos stock deben de estar ahora mismo deben de ser muy reducidos y por lo tanto por ejemplo hay miraturas sobre todo delfos y del imperio visto cajas de diferentes tipos y también por ejemplo personajes como araloth cuya miniatura parece que ya pues no sé si hasta el nuevo aviso o hasta ver qué querrán hacer con ellos con esos modelos o si o cómo querrán tratarlos en el futuro si los traerán de vuelta si no por ejemplo los elfos un elfo puede estar en casi cualquier época del mundo de warhammer prácticamente no son tienen mucho mucho recorrido de tiempo pero bueno hay hay miniaturas de caballería me parece que había no sé si herreruelos o alguna unidad así de de imperio no lo he visto detenidamente pero bueno que si hay alguna miniatura por ahí os merece la pena ir a la entrada del blog donde hablan un poco de creo que había sombríos también no sé hay hay varias unidades por ahí que han hablado de un poco el proceso que están haciendo últimamente de de que algunas miniaturas ya desaparecen del catálogo pues si alguien le interesa especialmente hacerse con alguna de esas miniaturas pues que esté atento porque ya debe ser una una tirada limitada lo que queda de ella o sea de esas miniaturas en concreto así que dicho esto pues podemos continuar con lo que nos ocupa hoy y nos centramos ya en estalia y estalia pues como os anunciamos en su día no deja de ser algo que entra dentro de lo que yo utilizo para categorizarlo como un reino olvidado es decir estalia sin libro de ejército propio referencias de trasfondo tanto en rol como en novelas como en algún libro de ejército pero no un desarrollo muy enorme con lo cual el trasfondo es una compilación de aquí y de allá en la cual podemos hacernos una idea más aproximada que con respecto a otras facciones pero es bastante genérico en general lo que podemos entender como estalia y estalia o el para que no lo sepa puede haber alguien muy despistado pero casi todo el mundo que está escuchando lo sabe está muy referenciado a todo lo que es españa no entonces ahí podemos encontrar cosas muy de cómo en los 80 90 la gente de reino unido entendía que éramos los españoles no al extremo de nipón donde llamaban los personajes como marcas no en ese extremo pero si hay muchas cosas de ese estilo y de ese palo a nivel de cómo se se habla de la cultura estaliana de los regimientos y de las unidades que se mencionan y de cómo es un poco la filosofía de vida y cómo han querido interpretar esa adaptación de españa al mundo de warhammer entonces lo primero de todo dónde está estalia geográficamente y tal señores que ven coméntanos que cómo es geográficamente estalia bien pues teniendo en cuenta además que prácticamente el viejo mundo bueno prácticamente el mundo de warhammer es es un un ligero calco de de nuestro mundo ojo bueno pensar de otra forma estalia es una península bastante extensa que está ahí en el sureste del suroeste del viejo mundo y que pues tiene unos bordes relativamente seguros para lo que es el mundo de warhammer en verdad porque limita al norte con bretonia y luego limita en el este con tilea y en el sur y en el oeste pues está el gran océano que lo baña luego más al oeste pues ya estaría últon pero bueno quedaría ya más o menos lejos y hacia el sur cruzando pues el mar estaría estaría las tierras del sur arabia principalmente los residuos de arabia entonces bueno pues para lo que segundo de warhammer tiene una situación geográfica más o menos buena no está sentada de peligro como veremos pero no no tiene a norska por ahí a un tiro de piedra aunque eso lo impida que de vez en cuando los norskas vayan para allá luego además pues está cruzada por dos grandes cadenas de montañas la montaña sirrana que divide el norte y el sur de esta península y luego las montañas a vasco que está más hacia el este que separan los reinos estalianos de la ciudad de tovaro que ya se consideran una ciudad estadotiliana principalmente son los accidentes geográficos pues hay hacia algunos montes y tal pero principalmente a nivel montaña importante lo que hay y tampoco son grandes montañas a nivel de las montañas grises las montañas del fin del mundo que hay por ejemplo en el imperio sé que tienen varios ríos y aquí ya empiezan los los pequeños guiños no de de la hueso 280 por ejemplo más importante de ellos es el río eboro sí que es un poquito ebro pero cuando vas borracho exactamente y nada pues discurre entre las montañas sirrana y va hasta prácticamente hasta sabasco y finalmente desembocan el mar y luego también nos habla que ahí tiene un relieve costero interesante con poblado de muchas islas pues mencionan se mencionan las islas de las sirenas al sur de tovaro la isla de la sangre que dio lugar a la famosa caja con la que de hecho yo voy a jugar prácticamente mi ejército de james prácticamente el ejército de la isla de la sangre y bueno pues en general como es una traslación también de españa no puede ser de otra forma que estalias tenga un clima seco y árido por lo que sería un clima mediterráneo con mucho calor con grandes páramo llanuras sí que hay un bosque bastante importante los la mayor parte de bosques están en la zona del norte tenemos el bosque de la sombra porque ahí sí que digamos es un bosque más de lo que podíamos esperar por ejemplo del imperio no esos grandes bosques frondosos y que ocultan normalmente hombre bestia y luego podemos esperar un poco de la campiña estaliana pues todo lleno de viñedos y campos de olivo que aceite y vino tiene que ver como no sí de hecho una de las cosas que más se habla sobre estalia a nivel comercial es su gran exportación de vinos porque dicen que los vinos estalianos tiene una gran reputación y el comercio de vino es uno de los principales motores económicos que tiene estalia en el mundo de warhammer en el viejo mundo sobre todo que es donde estarán los consumidores más habituales de ese vino habrá que pensar no un poco a ver qué opinarían los elfos del vino estaliano porque también sabemos que los elfos y el vino son un poco especialitos pero pero bueno sí son famosos también por por ello desde luego denominación terminación de origen estalia bueno si querías comentar algo más de la geografía pero si no podemos pasar a lo siguiente un poco no porque luego ya simplemente que bueno ya estaríamos un poco lo que vamos a ver más adelante de que prácticamente todo el territorio está fragmentado en pequeños reinos y eso luego lo iremos viendo más adelante sí que hay que decir aunque no estoy muy seguro si eso luego también se comenta mal hablaremos de ello un poco porque queremos hacer un repaso de las fechas más importantes la cronología que es lo que voy a hacer yo ahora pero comentar un poco de eso que has mencionado de de isla de sangre de isla de sangre es una campaña muy célebre no también es una campaña que muchos recordaréis de de warhammer fantasy y hay que decir que esa isla también tiene la historia está del dragón malo que va mucho a la a la par de la historia y donde está un poco el origen de la cronología de la propia estalia porque porque como pasa con muchos pueblos de esa zona del viejo mundo su origen está tras la guerra de la barba vale entonces ya sabéis que los espabilados de los bretonianos los tileanos y los estalianos empezaron a poblar todas esas zonas por toda después de la destrucción y de que los enanos y los elfos abandonan esas tierras sobre todo ocupando las antiguas ciudades élficas que en muchos casos su estructura está aprovechada por los humanos que entraron a vivir ahí y entonces muchas veces por ejemplo cuando vas a una ciudad de estas de algún reino de los que están en las montañas por ejemplo de estalia hemos comentado de las montañas de irrana no por ejemplo ves que a lo mejor hay una torre de sospecho su aspecto élfico porque porque lo aprovecharon para construir ellos alrededor sus castillos sus ciudades sus reinos y sus cosas entonces una de esas historias por ejemplo es la que tiene que ver con él con el dragón malo de la isla de sangre porque el dragón malo que es un dragón milenario que se quedó sin su jinete príncipe dragón durante la guerra de la barba y este dragón luego pues aparte de hacer sus cosas de dragón y de hacer sus movidas estuvo por ejemplo a punto de matar a un personaje de gran renombre para las novelas de warhammer fantasy como es brunner que es un caza de recompensas también muy famoso ya seguramente muchos no suena os conocéis una de las historias una de las aventuras el caza recompensas da con este dragón y está a punto de ser de ser aniquilado por él de hecho entonces por la intervención de una hechicera élfica finalmente consiguen que el dragón pues no termine cepillándose al al mítico héroe pero pero por ejemplo pues en la isla de sangre pues entre otras cosas teníamos esa historia de un dragón que perdió su jinete en la guerra de la barba y dijo pues me quedo aquí y me como a la gente y le prendo fuego a las cosas y es que hay que decir que esto a lo mejor no hay mucha gente bueno hay gente que lo puedes conocer sobre todo la gente que conoce un poco también a nivel de reglas el juego los dragones de los elfos sobre todo se habla mucho de los príncipes dragón que antaño iban todos montados en dragón no ahora en corcel como que son los pringados que van en corcel antes montaban dragones todos y eso era lo épico y porque caledor era la facción y el reino élfico más fuerte que nunca ha existido porque iban todos en dragón entonces eso claro a la hora de ir a batalla pues es la hostia pero claro el vínculo que había entre el jinete y el dragón era muy fuerte y cuando moría el jinete y no el dragón pues digamos que el dragón se volvía loco literalmente y se volvía como que ya no reconoce se ponía a atacarlo todo tal o sea hay muchos casos de dragones que al perder a su el vínculo no con su jinete pues se han vuelto completamente locos no entonces este por ejemplo esta historia esta leyenda de malo que es una de ellas así que como decía a nivel cronológico nuestro punto de inicio para hablar de estalia es la guerra de la barba la grada barba sabemos que es una guerra ultra encarnizada entre enanos y elfos que ya sabemos que tiene sus puntos de vista y sus matices ya sabemos que los enanos nos gusta distinguir entre malequid y los elfos que obedecen a malequid y los es el force del zuán no les apetece no va con ellos tienen orejas picudas pues son todos iguales y que también sabemos que especialmente sobre todo el rey fénix de esa época no era un ejemplo como gobernante precisamente era un personaje bastante que dejaba bastante que desear y que se le ocurrió afeitar a los enanos un poquito de más entonces sacaron la gilet muy rápido sí sacaron la gilet muy rápido efectivamente entonces ahí está un poco ya sabemos que el conflicto que fue muy devastador para ambas ambos imperios porque de hecho se los consideraba los dos mayores imperios que había antiguamente antaño y que ambos quedaron colapsados sin un profundo declive después de la guerra porque claro por ejemplo los elfos no solamente ya es la devastación de tener que abandonar el viejo mundo y la guerra de la barba en sí donde además muere el rey fénix sino que además luego tienes toda la movida del ataque de malequid la secesión el no sé qué la tienen mucho mucho ahí montado que eso les mengó bastante y que los enanos después de esa guerra tampoco nunca volvieron a ser lo mismo porque luego a partir de ahí hubo muchas dramas muchos caracas se perdieron en general los senos tampoco volvieron a ser lo mismo en muchos aspectos pero finalmente pues los elfos abandonaron el viejo mundo y eso pues a ojos de los enanos siempre ha sido como una victoria de alguna manera moral para ellos y siempre este debate de todo esto pues genera como muchas ampollas entre la gente que habla y discute sobre el trasfondo de warhammer entonces bueno los humanos viendo que la cosa estaba ahí un poco oportunistas no por así decirlo pícaros dijeron oye pues vamos a entrar nosotros aquí a vivir porque esta gente esto parece que para ellos no sirve porque está todo en ruidas pero para nosotros esto es una chabola de puta madre y podemos vivir aquí mejor que taparrabos como íbamos prácticamente hace dos días entonces por ejemplo algo que conocerá muy bien es el mito de la ciudad de tilos que es como la ciudad o el primer reino que fue como el más célebre no de esa primera ocupación humana de esas zonas pero todos sabemos que el tema de tilos salió un poco mal o bien según se mire y que hubo un hundimiento y que tilos se fue a tomar por culo alrededor del año 2500 antes del nacimiento antes de antes del imperio de sigma que es donde se pone un poco las referencias de fecha y que plagas caben desde entonces si es el sitio que está ahí un poco de estamos aquí no sabéis muy bien que estamos aquí pero estamos aquí no sabéis por qué pero aquí hay la corrupción es caben está al cien por cien sí sí hay como está el mito de tilos y tal y luego está la guerra de la barba y tal y bueno hay varias cosillas ahí que se se mezclan en todas esas fechas que van un poco en torno al 2500 en torno al 2000 o sea está están un poco como es un proceso largo pero está un poco todo junto en esas zonas y la guerra barba pues termina algo posteriormente al hundimiento de tilos y tal pero es bueno es una guerra entre eranos y elfos que dura pues mucho también a partir de hecho del 1700 antes del antes del imperio es cuando finalmente la ciudad de tilos se considera destruida y ahí es cuando ya por ejemplo empieza un poco la leyenda de estalia y que una diosa salvadora guió a sus gentes contra los males que acechaban esas tierras ahí es donde empieza a nacer un poco algún mito sobre alguna mujer especialmente que seguían con fervor no finalmente en el 1500 aproximadamente antes de de 1500 antes el calendario imperial es cuando finalmente ya los elfos se retiran también sabéis con muchos sabéis ahí es cuando se produce también otra gran división en los elfos que hay algunos que no quieren abandonar el viejo mundo y se quedan en el bosque de adelloren los elfos silvanos lo conocéis que es el reino de los silvanos más popular adelloren y esos elfos pero no solamente es el caso de los elfos que que están un poco bajo el reinado de orión y ariel también se supone y esto también incluye a estalia con algún bosque popular que tienen en el monte de la sombra por ejemplo se supone que también hay elfos en algún bosque de estalia claro la duda será obedecen a la corona de del lore no eso sabemos que en el viejo mundo es un poco relativo porque tenemos casos de elfos que viven en los bosques que no obedecen y que están completamente ajenos a al mandato de orión o de ariel pero también estalia hay casos de elfos que podríamos denominar con el arquetipo silvano luego tenemos en el año ya saltando no a la fundación del imperio tenemos del año 20 al 60 la famosa mir midia que une a las tierras de tilea y estalia bajo su mando logrando expulsar a pieles verdes a los árabes que también habían hecho sus incursiones por ahí también se comenta que incluso cuando neje cara y todos esos reinos también estaban en su auge como además ahora hemos recogido también hace poco en en el viejo mundo underworld que nos contaban como setra no y y como toda esta gente de allí también había explorado los territorios del viejo mundo y también los había ocupado y había circulado por esa zona mir midia parece ser que logra expulsar a muchas de las amenazas que hay por ahí incluido demonios también hombres bestia y que finalmente en torno a esos años del 20 al 60 se dice finalmente mir midia va a ser coronada como gobernante uniendo las tierras de tilea y estalia pero que sucede que mir midia es envenenada y que no está muy claro cómo desaparece mir midia pues supone que debería morir en cierto sentido pero yo esto hay un paralelismo bastante importante entre lo que yo entiendo de mir midia y lo que yo entiendo de sigma y es que mir midia por lo que se describe de ella y por lo que parece es un personaje bastante similar a sigma es un personaje humano que circuló entre los humanos pero que en cierto momento con este envenenamiento este supuesto envenenado bueno si la intentaron envenenar no sé por qué desaparece o no está demasiado claro cómo muere o cómo desaparece y en qué circunstancias hay gente dice no es que se embarcó y desapareció no y no se percibió exactamente que muere explícitamente no igual que sigma en un momento dado desaparece y no se le vuelve a ver y luego ya sabemos que el fin de los tiempos también hay una especie de nexo no porque en el fin de los tiempos sigma reaparece y también lo poco que se sabe del destino un poco de stalia y de tilea y todo esto es que incluso también mir midia es otro de esos encarnados que reaparece en el fin de los tiempos aunque claramente no con tanto desarrollo ni con tanto impacto para la historia como puede ser el caso de sigma pero mir midia también pasa un caso similar hay una encarnada de mir midia que aparece también en el fin de los tiempos para intentar defender lo poco que queda de estos reinos cuando los escaben literalmente pasan a cutículas cuchillo y destruyen a todo tilea todo estalia sartosa y todo lo que hay por ahí no que eso lo sabemos también entonces mir midia personaje también que está como es un dios ascendido y que es el más venerado no lo sabemos de tilea estalia y quizá un poco menos venerado en otros lugares del viejo mundo pero también presente y es un caso similar no sé si tú estás de acuerdo conmigo que es un personaje y muchas similitudes así completamente tiene un trafondo idéntico no sigmar une a las tribus de bárbaros que circulaban por el imperio igual que mir midia une un poco a los humanos que estaban por tilea y estalia con la diferenciación de que a sigma no lo envenenan pero al final la parte de ambos sin que haya una muerte confirmada desaparecen estrellas circunstancias por ejemplo mir midia te dice que la envenenan pero dicen como que se embarca y que desaparece también es como si es raro sí pero claro por ejemplo a sigma sí que se le asocia como una ascensión a la divinidad per se en cambio a mir midia sí que luego posteriormente se le comenta no que si es hija de verena y mor y tal pero bueno eso se puede comentar luego más adelante también sí 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 no está claro o sea es que el tema de cómo los dioses han circulado por el viejo mundo y por el territorio y las tierras de warhammer el mundo de warhammer es que también da para mucho debate en general es que podría ser perfectamente la hija de una de los dioses no de verena y de y de mor y eso no entraría exactamente en conflicto con el hecho de que estuviera circulando entre los humanos y en cierto momento pues casi fuera una más de la cuadrilla de amigos pero bueno es muy similar el concepto y mir midia pues diosa guerrera grandes hazañas bélicas y además sobre todo se le adora un aspecto de la guerra pero más quizá en el aspecto más estratégico más de ese sentido no es un poco no es como guerra en el sentido en el que lo entiende corne aunque aprenderemos también el día de hoy que la ligera línea que se para adorar a mir midia y a corne está un poco difusa pero bueno tras la desaparición de la desaparición de mir midia de los reinos mortales pues por ejemplo la primera la siguiente entrada que nos plantea aquí por ejemplo la wiki que hace un gran trabajo recopilando toda esta información y que para cualquiera que que quiera o esté habido un poco más de conocimiento e información o que quiera consultar simplemente algo lo recomendamos desde aquí siempre desde huernes hammer que consultéis y que vayáis a la wiki de warhammer en español también la inglesa también tiene tiene buena información así que cual sea vuestra preferencia pero como siempre gran trabajo en esta compilación de datos y de fechas cronológicas que viene muy bien para lo que estamos haciendo hoy que es hablar un poco de estalia en el 451 del calendario imperial aparecen asaltantes y corsarios elfos oscuros que saquean las costas de estalia los recién formados o sea que la formación de estalia sabemos que fue más o menos a partir de un momento alrededor de esto luchan y se oponen a la ocupación y a los asaltos élficos no se especifica si con gran o poco éxito pero plantean batalla contra los elfos oscuros pero a los elfos oscuros ya sabéis que lo que es las zonas costeras del viejo mundo le espirran para pillar esclavos y para llevar riquezas mano de obra lo que haga falta vale en el 475 los pies verdes vuelven a las tierras de estalia y en las montañas y ranas especifica que hay grandes campamentos orcos que empiezan a a enfrentarse a los estalianos y que igual que pasa un poco en bretonia en bretonia hay una fuerte presencia también de pieles verdes y todos estos reinos estalia tilea y tal siempre va a haber tránsito de pieles verdes porque sabemos que los pies verdes fluyen como mareas y todos los territorios humanos prácticamente siempre tienen que estar alerta contra contra amenaza piel verde siempre es así y luego tenemos el evento que ya hemos comentado y mencionamos hace no mucho que es el tema de las cruzadas que empieza a cocerse y a cocinarse en el año 1448 cuando los escaben convencen al sultán jafar de una trama estaliana para invadir a arabia claro el sultán jafar dice pues antes de que me invadan a mí voy a invadirlos yo a ellos o sea que los escaben consiguen convencer de que de que está bajo amenaza y entonces el sultán jafar dice pues voy para adelante voy yo contra ellos a partir del 49 del 1449 es cuando el ejército árabe cruza el mar para invadir los reinos estalianos los reinos estalianos prácticamente como ya mencionamos en su día no dan abasto con la invasión porque además sabemos que por ejemplo el sultán jafar también tenía pactos con algún dios del caos un poco travieso y les va bastante mal en la guerra al principio con la invasión de arabia pero esta lía pide ayuda sobre todo a los reinos de bretonia y del imperio y se convocan esas cruzadas contra arabia ahí sabemos que con esa guerra de caballeros noveles por parte de bretonia y con la llamada que recoge no el imperio de manera oficial sino algunas órdenes de caballería en busca de gloria bretonia y el imperio por parte de esos caballeros ávidos de renombre de conquistar la gloria acuden a la llamada estalia y pelean para ayudar a los estalianos una vez liberada estalia sabemos que viajan hacia hacia el sur y que luego terminan pues invadiendo y disputando la guerra en los territorios árabes incluso que alguna que otra campaña lleva a los caballeros un poquito más allá a los territorios de los reinos funerarios arranplan con alguna que otra reliquia y que bueno pues es el nacimiento de grandes órdenes de caballería del imperio pero que también es el suceso ¿no? de que luego los reyes funerarios alguna vez pues se lo han tomado mal y han ido a recuperar alguna reliquia que está bajo custodia de las órdenes de caballería también grandes caballeros de bretonia emergen aquí incluso hay una leyenda como la leyenda del del ¿cómo se llama? se me va a olvidar el vampiro este el duque rojo ¿no? también tenemos un poco esa leyenda de de vampirismo porque ya sabemos que cuando te pasas de frenada y vas al territorio de los muertos pues pasan cosas y no bonitas ¿no? entonces grandes leyendas lo comentamos con algo más de de añadido en otras ocasiones pero bueno eh esta alia queda liberada de todo esto y la guerra pues lleva a las cruzadas hasta la propia Arabia hasta la caída del sultán Jafar que como sabemos pues tuvo mal desenlace para él ¿no? así que a partir de aquí eh señor Skaben ¿qué sucede en la moderna en la moderna historia de Estalia? pues pues una cosa muy curiosa porque en un aspecto que nada tiene que ver en similitudes con la realidad en el año 1492 después de la fundación del imperio un explorador estaliano Marco Colombo tampoco podemos encontrar ningún paralelismo con la realidad pues descubre de alguna forma el continente de Lustria descubre para para lo que es el viejo mundo porque claro Amazonas y y hombres lagartos pues ya van por ahí como quien dice toda la vida y tanto Estalia los diferentes reinos de Estalia como las ciudades de estado de Tilea se lanzan a conquistar y explorar puntos de este nuevo mundo no solo a ellos luego posteriormente pues también el imperio establece alguna colonia también está por ahí los Skerry de los Norses pero bueno general a partir de ese descubrimiento de Marco Colombo es cuando la gente del viejo mundo empieza a intentar aprovechar las riquezas de Lustria en toda su extensión del término riquezas y con las consecuencias que ello conlleva también como hemos comentado con los ríos fornearios exactamente exactamente si al final también los hombres lagartos tienen una cosa en la que es muy parecida a los reyes funerarios que son como muy relacionistas pero cuando le robas un artefacto pues no es importante recorrer medio mundo para recuperarlo incluso teletransportarse exactamente luego unos años después en torno a 1500 tenemos la batalla de Sanidar en la que el rey Esteban de Estalia derrota a un gran ejército de no muertos que había viajado desde la ciudad maldita de Lamia que no está precisamente cercana es lo que comienza a ser ya un habitual para lo que es la historia de Estalia que es después de las cruzadas sus grandes conflictos tienen que ver con vampiros y no muertos y de hecho la no muerte es una plaga que afecta a Estalia de forma particular por lo que por ejemplo se podría decir incluso que el gran enemigo de Estalia son los no muertos sí exactamente y por eso todo lo que tiene que ver con el culto de Maul y sus templarios tiene gran importancia y gran reverencia en Estalia no es tan extremo como Silvania porque al fin y al cabo Estalia no gobierna a los vampiros pero sí que es un problema grave justo después la siguiente entrada que tenemos 200 años después 250 años en el 1750 es el comienzo de las guerras de la sangre cuando en un señor de los vampiros Norgul el Necrarca prácticamente arrasa toda Estalia empieza desde el norte desde la montaña Sirrana vence a los ejércitos unidos y combinados de todos los reinos estalianos entre batallas prácticamente lo que queda de Estalia se refugia en la ciudad de Magrita que también cae después de un muerte asedio y prácticamente las guerras de la sangre terminan porque Norgul el Necrarca entra en el gran templo de Mirmidia para robar el tomo de la sabiduría porque prácticamente lo que hacía en Estalia era acumular artefactos mágicos de todos los tipos pero no le sentó bien se cortó con o algo se tuvo que cortar un dedo con las hojas de pergamino porque prácticamente lo que se sabe es que se escuchó un grito el ejército de no muerto se desmoronó y dentro del templo al lado del libro estaban las cenizas supuestamente del vampiro la moraleja es que el exceso de conocimiento es malo o el exceso de sabiduría es malo y el tomo de la sabiduría no está para tocarlo y precisamente y para leerlo debe ser exactamente la curiosidad mató al gato ya unos cuantos años después en el 2321 tenemos también no todo iba a ser no muertos y árabes los escávez también van a hacer sus pinitos por allí ya en un prelúcio de lo que luego será el fin de los tiempos ya durante el invierno del 2321 los adhechantes nocturnos de clanesin pues realizan una acción de sabotaje prácticamente pendiendo fuego a las flotas estalianas pero no solo estalianas sino también tileanas britonianas y imperiales en una acción conjunta que funciona más o menos bien dependiendo un poco de cada territorio luego volviendo con los no muertos y esto es interesante porque tenemos que aproximadamente en el año 2400 al parecer había habido una noble estaliana que había sido especialmente infame que fue expulsada de Estalia Leonora Navarre o Navarre a lo mejor conocida como la hija de la oscuridad pues había sido expulsada y regresa a Estalia convertida en un coloso necrofex y se dedica a destrozar todo lo que pilla por ahí es que me hace mucha gracia esta historieta porque es que era una infanta cruel tirana con los suyos y como la derrotan y la expulsan dice me voy a convertir en un puto barco fantasma monstruoso para matarlos a todos o sea fíjate si que se rencor me hace un mecha claro vuelvo a convertir en un barco mecha para mataros es como no sé la venganza y el rencor es infinito por parte de esta señora hay que tener en cuenta que los nobles estalianos tienen la misma fama o peor que la de por ejemplo los bretonianos en cuanto a al trato y maltrato de siervos si si supongo que una frase que podrían decir los nobles y diferentes gobernantes de bretonia es no somos tan crueles como los como los gobernantes estalianos con sus súbditos como para decir mira aquí vivís como aquí vivís como vamos claro aquí vivís como dios fíjate el otro día me contaron que como trataba no sé qué fulanito de estalia como tratar a sus súbditos da gracias que yo no soy tan malo exactamente gracias mi señor no hay el campesino de peñano con un diente poche diciendo gracias mi señor por recortar solo la mitad mi ración de pan diaria gracias por subir los impuestos solo un 90% este año si bien pues si no hubieran tenido poca ración de no muerte 15 años después del coloso necrofex rencoroso estalia se convierte prácticamente en un campo de batalla no por parte de los estalianos pero si a pesar de ellos entre el famoso Heinrich Kemmler y un señor de los vampiros que le traicionó Pragnar prácticamente en una guerra que tenían ambos que se va a prolongar no solo por estalia también por tilea bretonia el imperio hasta que finalmente pues Pragnar si mal no recuerdo muere asesinado en tierras bretonianas por los bretonianos porque aunque la cosa no fuera con ellos pues claro al final tener dos señores de la no muerte peleando por tu zona no es cómodo en 2458 tenemos la batalla de las mareas en la que una armada estaliana imagino combinada de diferentes reinos pues se cansan de la piratería y logran expulsarlos hasta el norte hasta que son derrotados también en combinado con la propia flota bretoniana en frente de las costas de Musillón por lo cual pues mal sitio para vivir y para morir en general luego desde 1275 tenemos que pues las colonias del nuevo mundo en Lustria comienzan a comerciar activamente ya con todas las naciones del mundo y llegan a empiezan a llegar en tropel desde Lustria a Estalia pues todas estas cosas que mencionábamos principalmente el oro de los Slam principalmente si más hay que decir que en Lustria hay un hay un puerto bueno hay una ciudad que que fundan o sea hay una ciudad que es muy famosa de 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 esta era que es Magrita pues allí en Lustria al parecer fundaron Santa Magrita los exploradores estalianos y es como la ciudad o el de referencia dentro de lo que es los dominios estalianos en Lustria es el lugar de referencia Santa Magrita continuo continuo pequeño apunte no nada ya la última entrada que es de 2522 ya muy cercana a lo que es el fin de los tiempos y la desaparición de Estalia prácticamente de la noche a la mañana por partidos escabens y lo que se comentaba aquí era que como sería la cosa porque ponía que Estalia se movilizaba para la guerra pues en el norte la reina de Bilba y Juana la Roja estaba reuniendo flotas y ejércitos mercenarios y en el sur Carlos IX de Magrita pues también parece que estaba preparándose para una guerra con Luchini en Tilea pero por mucho que se prepararon cuando los escabens salieron no hubo preparación posible a ver claro no estoy muy seguro de cuándo fue la incorporación de esta fecha en el calendario estaliano claro porque no sé qué planes tenía Games Workshop cuando incluyeron esta entrada o cuando se conoce la existencia de esta entrada pero da la sensación de que Estalia por un lado quería entrar en guerra como siempre con Tilea que es lo que pasa con el Carlos IX de Magrita que es siempre la típica y clásica tensión que hay entre esta elite de guerrear y convocar a los ejércitos para pelearse aunque sea un rato hasta que las cosas vuelven a su cauce pero claro el tema de Brión ya lo hemos comentado más de una vez que Brión a nivel de portuario a nivel de también un poco a nivel de guerra marítima es un poco toca pelotas y incluso hablamos del tema también con el tema de Bretonnia con las relaciones de Marienburgo y también me parece que lo comentábamos en su día y claro fijaos como la cosa que en un momento dado prácticamente Estalia y Bretonnia deberían estar prácticamente hermanadas porque con el tema de la ayuda a las cruzadas y todo eso se podría decir y es cierto que hay mucho comercio también entre Bretonnia y Estalia pero imagínate el Bilbali y Brión hasta que punto tiene que estar la cosa tensa para que con todo eso historial que tienen y también esos orígenes que son muy comunes en muchos aspectos como tiene que estar la cosa para que digan me he cansado voy a ir con los barcos a petarte ahí ¿sabes lo que te digo? me acabo la buena onda sí, sí pero como tú dices la historia de Estalia y lo último que puedo añadir así como entrada simbólica con respecto al fin de los tiempos es que al principio no sé no recuerdo si es finales del año 2524 o primeros del año 2525 porque tengo un poco la memoria difusa en ese sentido con las fechas pero básicamente los ejércitos de los Scaven que además incluso se hizo una cosa sobre esa invasión hay rencillas el ejército de Scaven aplasta Estalia y Tilea los destruye en un abrir y cerrar de ojos pero ni siquiera los Scaven están en su máximo o con su máximo poder los destruyen simplemente saliendo a la superficie con sus millones de ratas y alimañas matando todo lo que hay ahí porque según parece durante esa invasión los clanes están extremadamente tensos entre ellos porque el clan Skrair no accede a facilitar el armamento a los otros clanes para la invasión de Stalia y Tilea o sea lo hacen sin ni siquiera contar con todo el poder potencial que podían tener los Scaven en ese momento es como que en un momento dado los Scaven dicen se acabó la tontería estamos ultra desorganizados estamos tal pero tenemos tal número debajo vuestra estamos viviendo en tal número debajo de vosotros que simplemente consagrar superficie y matar cosas no podéis contenernos se supone que hay una última resistencia y que hay una leyenda también con respecto al fin de los tiempos con respecto al regreso de Mirmidia como he comentado y que hay una lucha hasta el final de los días protagonizada por ella con esa encarnación de la diosa porque como ya sabéis los encarnados vuelven el fin de los tiempos y con mayor o menos éxito pues intentan oponer esa destrucción del mundo también se supone que en el caso de estos territorios hay una cosa similar en el gran templo de Mirmidia y tal pero no es suficiente no es suficiente hasta la aparición de de la gran rata cornuda en el consejo de los trece los Skaben no dejan de pelear entre ellos incluso la invasión de estos territorios es extremadamente anárquica pero ante el poder de destrucción del caos y de los Skaben hay muy poca o sea es muy difícil resistir en el contexto de los fin de los tiempos para que os hagáis una idea no es tan fácil como que Games Workshop diga no es que Stalia no puede no están en una situación muy diferente a lo mejor a la de a la de el imperio o sea no penséis que es una situación de ensañamiento especial con Stalia o Tilea es que esto pasa prácticamente en todo el mundo la ciudad de Null la explotan los Skaben del Clan Skali también y Null es no sé si la segunda ciudad más grande de todo el imperio o la ciudad más grande de todo el imperio y la destruyen en un abrir cerrar de ojos también o sea la vuelan por los aires y se quedan con con el armamento de Null y se lo llevan y tal los Skaben son muy fuertes en el fin de los tiempos al igual que pasa con el Caos entonces una invasión a gran escala cuando tienes las alcantarillas tan infectadas no se puede contener básicamente es imposible no han pasado los controles de sanidad y no no además es que Null también tiene una historia bastante trágica en general en el fin de los tiempos pero es decir simplemente en cuanto los Skaben se coordinan mediadamente es muy complicado frenar a esta gente imaginad no sé yo que sé es que sería un contexto terrorífico que literalmente cientos de miles de soldados Skaben aparecen de la nada y tú dices vale estoy aquí guardando mi puesto de vigilancia pero que hago ¿sabes? no puedo uno de los motivos que normalmente se dan sobre que el imperio por ejemplo no permita que se conozca de forma pública existen los Skabens es precisamente para que los Skaben no digan oye nos han pillado nos toca salir porque incluso en el imperio saben que si los Skaben dicen mira pues nos han visto por ahí correteando nos toca salir y destruirlo todo saben que serían imparables entonces también ese secretismo que a veces está alimentado por ejemplo el imperio es en parte para no tener que hacer un enfrentamiento a unos Skaben unidos porque han perdido su secretismo ese tipo de cosas y también hay que decir una cosa es que los Skaben realmente nunca han ido no es como con los enanos que con los enanos parece que hay una rivalidad como más extrema porque claro el interior de las montañas es como que muy disputado y todo esto da la sensación también que muchas veces los Skaben se benefician de estar ahí sin necesidad de invadir y destruir las ciudades humanas ¿por qué? porque los clanes sacan partido de ello muchas veces simplemente con la presencia sin necesidad de entrar a la máxima agresión o a la guerra abierta con ello se saben y se conocen de trapicheos y de que incluso hay señores vientes grises y señores de los Skaben que tienen tratos con humanos y por ejemplo en la primera visita de Gotrek y Félix a la ciudad de Null se sabe por ejemplo también que hay un mandamás ahí de la ciudad de Null que que tiene tratos con Tancor directos o sea en plan que se reúnen hablan y trapichean incluso tráfico de piedra bruja cositas de esas ¿no? o sea los Skaben sacan beneficio de estar en las ciudades humanas y de incluso establecer alguna relación no sé si diría la palabra diplomática pero de negocios cuestión de negocios básicamente y luego también sobre todo en el imperio está el colmillo amarillo que también suele ocupar puestos de poder dentro del imperio y que trabajan un poco para que el imperio caiga y en el futuro en el que los Skaben dominan en la superficie pues que esos humanos que han servido los Skaben tengan algún puesto de poder entonces sí muchas veces no les hace falta una dominación militar por así decirlo pues como dices se mueven en la sombra y dominan el cotarro desde abajo e incluso también pueden estar en alguna trama política y no es diferente también incluso en el caso de Stalia o de Tilea puede haber no sé es que además incluso hay asesinos del clan sin por ahí que no sé es una situación compleja que dice bueno es como es un poco raro pero se entiende un poco el contexto de Warhammer porque hay mucha gente que tiene tratos con el adversario teórico y que tiene tratos con el enemigo y se beneficia de ello y bueno también es cierto que por ejemplo en el caso de Stalia específicamente sí que por ejemplo también a nivel marítimo porque Stalia también es una facción altamente naval sí que por ejemplo en el caso de Skaben se supone que hay mucha tensión con el clan Skorbuto porque el clan Skorbuto es el clan naval marítimo de los Skaben el del consejo de los 13 y parece ser que con Stalia el clan Skorbuto sí que ha tenido alguna guerra y alguna rencilla abierta pero bueno cosas que pasan cuando hay mucho interés por el mar por parte de ciertas facciones pero bueno sin más claro dicho esto y conociendo un poco el final también deciros que en el tema de la invasión del fin de los tiempos para ver el contexto completo se supone que también hay tilianos y estalianos que huyen se refugian en Sartosa y también hay una batalla final ahí en la que también intervienen los piratas matadores de Drongel Largo bueno es un poco el destino pero al final es de la destrucción del mundo de Warhammer y ya sabéis cómo va o sea esto no dejaron títere con cabeza así que no hubo distinción ahí alguna si te parece ahora podemos comentar un poco los reinos más importantes de Estalia y de Tilea para que los oyentes y espectadores tengan referencias de un poco de ello y como hemos dicho Estalia es una península dos grandes concentraciones montañosas donde hay reinos también y por ejemplo si quieres empiezo yo con el primero de los reinos el primer reino que encontraríamos sería el reino de Abasco que se encuentra precisamente la casualidad en las montañas de Abasco son célebres por su riqueza en plata y les convierte a sus monarcas a los monarcas de Abasco como una potencia económica dentro de Estalia se dice también que sobre estos picos se encuentra el célebre Valle de los Molinos construido por el rey de Abasco Jurno Esparo que desgraciadamente ha sido este Valle de los Molinos por los escaben vaya que pena y que también que el comercio proveniente de Tilea y especialmente de Tobaro tiende a pasar específicamente por este reino lo cual es aprovechado por esta ciudad para para cobrar impuestos a los mercaderes así que que sepáis el reino de Abasco tiene importancia nació de pie el hecho de tener plata pues es lo que tiene el Valle de los Molinos a ver que se nos especifica por aquí se encuentra a lo alto de la montaña de Abasco construido hace mucho tiempo el rey bueno esto es lo que he comentado fue abandonado por la invasión de los hombres rata no dice mucho más molinos de viento que están reconstruyendo para algún propósito oscuro es decir los Skaben están reconstruyendo los molinos vaya y no puede ser para para moler el trigo no puede ser para moler piedra bruja a lo mejor igual que los los enanos hacen pan de piedra hacen los Skaben pan de piedra bruja sí debe ser pues bueno sabéis que están cocinando los Skaben dejen cocinar dejen cocinar vale pues si quieres tú sigue con el siguiente reino sí pues tenemos por ejemplo también el reino de Enerja que está en el suroeste de Estalia en la costa de las Orquídeas y al parecer su rey está empeñado al igual que le pasa a muchos reinos estalianos en acabar con la piratería a través de prácticamente una guerra abierta con cualquier nave pirata que vaya por su por sus aguas tenemos también o se conoce que en el norte de la ciudad hay una necrópolis bastante importante donde normalmente se entierra a los reyes del reino de Enerja y pues se mencionan algunas ciudades importantes cercanas a toda la ciudad de Enerja y que estarían dentro del reino como son San Pedro del Sur y Los Cabos y luego tendríamos el reino de Bilbali que es uno de los más famosetes pero también está por ahí en Total War Warhammer entonces la gente también lo conoce un poco más el gran el reino y la gran ciudad sobre todo de Bilbali se alza al norte de la península de Estalia y resulta ser el segundo mayor asentamiento de la región tanto la ciudad como todo el reino están profundamente ligados al mar tanto por su pesca como por su comercio resultando sus dos fuentes principales de riqueza los marineros de esta ciudad son célebres pues deben proteger las aguas que bañan sus escarpados acantilados y pretenden subsistir famosos son los viñedos de esta ciudad también del cual reciben los vinos que producen además de su buena madera pues todo el reino de Bilbali está envuelto en profundos y vastos bosques existen otras ciudades cercanas a Bilbali tales como Barsellón que es célebre por sus plantas curativas como son la barboza y el alquezaro los bretonianos tienden a mantener buenas relaciones con los habitantes de Bilbali pues los consideran nobles y honorables al contrario que a los estalianos del sur a quienes los ven como unos simples campesinos pretenciosos holo bretonianos hostias los mercaderos de Bilbali tienen ciertos problemas con los elfos ya que sus campañas en el nuevo mundo y sus constantes actividades de contrabando no están muy bien vistas en Ulzuan ni en Nagarón bueno Nagarón no está nada bien visto a quien le importa lo que esté bien visto si Nagarón lo que vienes a reclamar ahí también sus cosas no creo que les importe demasiado además como hemos mencionado antes la actual reina del reino de Bilbali es Juana la Roja de la que no se conocen demasiados detalles salvo el nombre podemos entender un poco el conglomerado que han utilizado para elaborar el personaje pero no hay grandes detalles salvo esa entrada que hemos comentado antes de que está preparando un poco contradictorio porque por un lado te dicen no Bilbali se lleva muy bien con Bretonnia pero al mismo tiempo te dicen que Brion les está tocando un poco la moral pero a lo mejor se lleva muy bien con Bordelobo si si claro con otras ideas se llevará bien entiendo menos mal pero bueno el reino de Bilbali gente los bretonianos prejuiciosos el sur de Estalia pandereta y el norte y el norte noble y honrados bretonianos un poco un poco racistas un poco prejuiciosos en fin el siguiente reino si quieres si tenemos también el reino de Irrana las propias montañas Irrana que son prácticamente hacer el reino como si fuera una muralla natural entre el norte y el sur de Estalia y que son famosos por su ganado y sus famosos pasos de montaña que recorren los mercaderes más intrépidos o aquellos que prefieren ahorrárselo a los caminos que rodee todos estos picos imagino que a cambio de unos peajes que no serán nada baratos sus habitantes son duros y aguerridos montañeros que habitan en pequeñas aldeas amuralladas siendo las ciudades más míseras y pobres de toda Estalia porque al fin y al cabo la montaña menos que haya minas pues tampoco se va a dar mucha riqueza además están constantemente asediados por bestias salvajes como los famosos toros negros de los cuales solo conocemos su mención así como por molestos monos traídos de las cruzadas imagino crueles hoblins y sanguinarios hombres bestia seguramente provenientes del monte de la sombra sobre el reino de Irrana se cuentan las leyendas de que los caballeros de Irrana digamos que fueron seducidos por las enseñanzas de Áboras y los tragores sangrientos y les pareció que era un camino de caballería mucho más eficaz que la senda de Mirmidia así que pues fueron corrompidos lentamente y cayó sobre ellos esa mancha chamácula del vampirismo si a ver quiero decir si das o conoces un poco al personaje de Áboras es fácil intentar fliparse y seguir su camino quiero decir Áboras es uno de los personajes más idolatrados que hay y fíjate que tiene una gran leyenda y si que es cierto que no ha sido aprovechado a lo mejor a nivel de lo que es el juego en sí y tal pero tiene muchos fanboys Áboras es uno de esos personajes vampíricos que tiene muchos fanboys y bueno pues estos estalianos como pasa mucha gente de España que le gusta Warhammer es fan de Áboras así que no les podemos culpar por caer en la tentación de de convertirse en un discípulo del clan dragón sangriento no se le puede culpar luego tendríamos el reino de Zaragoz bueno adivina de dónde viene ¿no? el reino de Zaragoz no se puede saber la verdad no se puede saber chicos reinado sobre el reinado sobre el noroeste de Estalia Zaragoz se alza como un poderoso bastión de las montañas de Irrana a los pies del monte de la sombra resulta ser una poderosa fortaleza protegida tras una alta muralla sus habitantes tienden a dedicarse al cultivo de viñedos y naranjos rodeados de grandes pastizales para las ovejas está cercano al río Eboro ¿sabes lo que me recuerda? bueno ahora lo diré ahora cuando termine con esto la ciudad es visible desde la lejanía entre pastos y bajas colinas pues Zaragoz está construida sobre un escarpado peñasco donde vigila las tierras salvajes que pertenecen a su señor ¿sabes lo que me recuerda esto? de nombre ligeramente por ejemplo me parece que a Maradona le llamaban Malgani por ejemplo o a Roberto Carlos le llamaban Roberto Larcos algo así ¿vale? entonces me recuerda esto tío es como si no tuvieran los derechos sobre España y dijeran Zaragoza en vez de Zaragoza Eboro en vez de Ebro ¿sabes? es como todo bueno y el siguiente reino que si quieres comentarlo tampoco se puede saber de donde viene porque es el reino de Viseaya situado al este de Bilbali sufre todo tipo de tormentos de atacantes y enemigos tanto de elfos oscuros como de pieles verdes y pues menciona que cerca se localiza la ciudad de Graus de la cual mucha información está sacada del juego de Manowar porque a fin y a cabo como es un juego centrado principalmente marítimo hablo del videojuego de marítimo pues tienen que incluir muchos puertos entonces pues muchas de estas ciudades se incluyen ahí si nada más se comenta que tienen un conflicto ahí con arcas negras y elfos oscuros cosa normal entiendo luego tenemos el reino de Largov es un pequeño reino que se encuentra cercano a las tierras de Tilea y al pie de Abasco cerca de las tierras que se encuentran en las siniestras colinas de los huesos donde una que las redebrujas llamadas las estregas maquinan y conjuran entre espíritus sombríos si bien la ciudad no es especialmente grande si cuenta con poderosas fuerzas especialmente de veteranos tercios para poder así proteger las rutas comerciales vale pues ahí estaría el reino de Largov luego a lo mejor comento un pequeño el reino de Largov a lo mejor íbamos a comentar lo mismo a lo mejor si quieres lo comentamos ahora no hay problema si lo de la guerra está de las bestias o si si es más o menos lo que se comenta sobre sobre Largov y también un poco geulata es que la última gran concentración y convocatoria de ejércitos de tercios un ejército compuesto en gran número de tercios es durante la guerra de las bestias que es un conflicto en origen entre Tilea y Estalia como siempre entonces pero también en Tilea hay que decir que los tercios son famosos en Estalia pero que Tilea también tiene tercios para aclarar esto según el trasfondo de Warhammer y la última gran guerra donde hay una enorme cantidad de ejércitos de tercios es esta guerra de las bestias entonces empieza siendo inicialmente un conflicto en el que de repente por las mareas de la magia aparecen un mogollón de monstruos por las tierras de Tilea y entonces los reinos estalianos de Largov y de Geulata invaden los territorios de Tilea del reino no me acuerdo como era el nombre del reino creo que era lo miro aquí en un momento Vedenza se llama el reino tileano o sea invaden los territorios de este reino y hay un gran conflicto donde pues eso se pelea ahí a base de picas disparos tal gran conflicto entre estas ciudades pero que pasa pues que aparecen los escaben aparece también un hechicero árabe que convoca mantícoras y otros horrores y ahí se monta una orgía de hostias en la que aparecen sartosanos gente de todo tipo y aparece un dragón disforme también un dragón de estos de piedra bruja porque hay un monolito de piedra bruja también bastante tocho según parece y se monta ahí un conflicto en el cual al final los tercios y los militares digamos más al uso terminan todos descuartizados y prácticamente derrotados y Stalia tiene que abandonar esos territorios porque no dan abasto con toda la movida que hay ahí y que al final pues se repliegan recupera el reino tiliano recupera esos territorios y el dragón se queda con la piedra bruja así que todos felices así que más o menos es un poco un resumen de lo que pasa ahí de la guerra de las bestias pero básicamente es el típico conflicto que estaba llamado a la gloria de los tercios y donde se pelean y parece que es una batalla muy importante quizá la mayor guerra de tercios que ha habido en el viejo mundo pero que finalmente tiene un desenlace de aparece Aito Cristo se pelean y final pues que se queda un poco todo en el punto casi de origen donde donde estaba todo prácticamente no hay gran cosa es una dragona fuego disforme bueno dragón de estos mutantes son los dragones estos que son un poco ya les gusta la vida y formida por lo que parece a los Skaben no les gustaba tanto la idea de pelearse ya con dragones disformes con estalianos y tilianos parece que sí pero con los otros no no tanto y si quieres hago yo el reino este de Geulata y haces tú el de Magrita que es más importante si quieres de acuerdo aprovechando un poco esto que hemos comentado porque el reino de Geulata no tiene mucho tampoco está próximo al reino de Largoz dominan sus tierras son áridas salpicadas por lagunas y dice que en los tiempos de Vidar también sufrieron los estragos de la sequía razón por la cual decidieron adiarse con el reino vecino y marchar a Tilea con sus ejércitos bueno ahí está lo que comentabas ahí un poco sí luego ya tenemos otro prácticamente de los reinos destacados junto a Bilbali que es el reino de Magrita que está situada en la bahía de la quietud con la ciudad de Magrita la mayor ciudad de toda Estalia siendo un núcleo vital en el comercio del sur del viejo mundo donde todo tipo de mercantes llegan hasta los puertos de esta ciudad para intercambiar exóticos productos la corona de la ciudad se esfuerza para proteger Estalia de piratas invasores aunque por experiencias pasadas como la invasión del sultán Jafar no siempre ha funcionado o la propia invasión de los vampiros que tampoco le fue demasiado bien es una ciudad que mezcla culturas artes y gentes que los bretonianos ya hemos visto que no tienen en demasiada estima pero se menciona que es una bella ciudad cubierta de música y de lujos y que atrae a todo aquel que ronde el mar del sur se menciona también que también hemos hecho ya su lo hemos mencionado un poquito que el gobernante actual es Carlos IX del que se dice que solo es un títere en mano del resto de nobles hay a lo mejor un guiñito a nuestro último Carlos como rey y también pues nada hay ciudades cercas como Torrosa Ubrique Javea y Almagora cuyas ciudades seguramente también estén sacadas del juego este de mano War luego tenemos el reino de Puerto Real dicen que es una ciudad nace a guerra situada al sureste de Estalia en las islas de las sirenas y esta ciudad es un bastión de fuerza y de poder para los estalianos pues sus ricos puertos comerciales están ferozmente defendidos por culebrinas que expulsan a piratas y asaltantes muchas veces se ha intentado asaltar sus defensas pero la ciudad siempre ha sido capaz de sobreponerse a las dificultades su mayor riqueza comercial viene de la importación de agua y suministros así como de exportar grandes cantidades de Yantén y de caña de azúcar este reino estuvo a punto de caer en manos de Emerick Gorge un vampiro infiltrado bueno pues otro no muerto que famosete por joder un poco en Estalia están aquí un poco siempre intentando liarla aquí luego tenemos otras ciudades no reinos que se mencionan aquí importantes por si quieres que los comentemos también o si claro nos lo contamos rápidamente si quieres empieza tú si tenemos por ejemplo la ciudad de Águilas gobernada por el marqués Juan Narciso porque claro al final Estalia son pequeñitos reinos a veces se lo ocupa una ciudad y otras ciudades ni siquiera se llaman reino no son marquesados o educados como es el caso de Águilas y que también es un enclave comercial de gran influencia en Estalia al parecer llegan muchos navíos desde Lustria que son escoltados por las flotas de guerra de la propia Águilas y pues simplemente su importancia marítima tiene ahí unas montañas que rodean la ciudad cubiertas de grandes bosques de olivos así que pues una defensa fácil para la ciudad de Águilas luego tenemos Astorias nombre también raro rarete el nombre que se sitúa también en las altas montañas parece que también es una ciudad que está bastante repleta de cuevas y la tropa más célebre de Astorias son sus caballeros sin embargo sus caballeros se han visto mermados porque hay un demonio llamado el Pantazi y muchos han caído intentando enfrentarse a él puesto que al final la cueva donde se encuentra la guardia donde se encuentra está repleto de huesos y viejas armaduras se dice que cuando la bestia anda su caminar hace que se escuche bueno su caminar se escucha por todo el valle haciendo que a la gente se le estremezcan los corazones el Pantazi que tiene una miniatura curiosa cuanto menos si porque vamos viene aquí un poco especificado por la revista de la White Bar y básicamente es un elefante con una pinza y una espada bueno un mazo no sé si es una espada Roma por aquí no sé que es sinceramente pero bueno dice es un demonio verdaderamente monstruoso en combate cuenta con un amenazante aspecto que recuerda a un elefante una rápida regeneración saliva ácida grandes pinzas y una mirada hipnótica anda en ocasiones por el valle y el tronar de sus pasos hace que todo cuanto lo rodee tiemble de terror podría ser un demonio de slanes incluso el Pantazi este no sé en qué leyenda asturiana puede haber un elefante asturiano que sea una leyenda que atemorice a la gente de Asturias pero que nos comenten los asturianos por aquí exactamente el Pantazi este cuidado con él es muy rara la miniatura gente es muy raro crees que estará entre la lista de miniaturas que van a descatalogar la del fantasy no sé es catalogo hace 20 años por lo menos yo creo ahora te digo es un demonio curioso cuanto menos para los coleccionistas de demonios seguro que sí o sea no sé parece a mí me recuerda un poco a Slanes porque también Slanes también es un poco en términos de psicología es el el dios referente entonces si atemoriza los corazones de quien escucha sus pisadas probablemente sea Slanes pero no hay confirmación oficial de ello especulación se puede hacer pero ok sigamos bien pues tenemos también Porto Espejo una pequeña ciudad situada al sur de Águilas con un bello puerto repleto de barcas de pescadores cuya máximo mérito es haber sido completamente arrasada por flotas de piratas hasta prácticamente quedar solo en pie la torre de Mismidia y lo más remarcable es que tras ese baño de sangre pues los cabezones no los bueno no digamos cabezones digamos los determinados obstinados estalianos han vuelto a reconstruir la ciudad desde cero luego tenemos Walcázar ciudad situada al este de Estalia refugio para combatir a cualquier invasor que decida asaltar a la región desde el oriente y la clave de su fuerza es su famosa Alcazaba pues tan ferros son sus muros y tan estoicas son sus murallas que todo aquel que ha intentado asaltar ha fracasado es por ello que las que en las innumerables ocasiones en que la ciudad ha caído sus habitantes han podido sobrevivir tras los inexpugnables muros de la Alcazaba de Walcázar vaya a trabar lenguas macho de verdad luego tenemos el puerto libre de Santa Bernadette que está situada esta ciudad como en un archipiélago en la costa de Estalia dice que es una pequeña ciudad portuaria rodeada por una jungla de altas palmeras donde su gente habitan pequeñas chozas de estuco dispersas y pálidos edificios encarados cuentan que entre sus nobles la tradición y la conspiración están a la orden del día como normalmente en todos sitios donde hay nobles en verdad eso no nos vamos a sacar a los estalianos ni a los habitantes del puerto libre dice que el clor de las ranas resuena cada mañana entre sus bosques junto al armonioso piar de los pájaros y el barullo de los monos se encuentra en una bahía de aguas pocos profundas que pone en peligro a cualquier nave y que irá llegada a sus puertos situada en un anticipielago al sureste de Estalia conocidas esas islas como el laberinto y al parecer pues es la única ciudad que ha logrado de la zona aguantar los continuos ataques de piratas y corsarios lo diga como un sitio bastante paradisíaco de aguas cristalinas un poco lo que el trópico el típico viaje de novios al trópico pero al sur de Estalia ¿tú crees que habrá contrabando de tabaco en el puerto libre de Santa Bernadez o no? ¿y crees que la gente irá a ver a los monos allí y darles de comer? ¿que los monos te robarán el teléfono cuando vayas allí? el chillalejos el chillalejos y bueno por último tendríamos la ciudad de Santa Magrita que es la que hemos comentado antes que es la ciudad portuaria más importante que tiene Estalia en el nuevo mundo en Lustria y es allí pues quizá donde están sus mercados más importantes más beneficiosos y donde tiene ahí su asentamiento Estalia ¿vale? dicho esto y habiendo repasado las ciudades también si alguien quiere hacer la prueba o poner un poco ahí como sugerencias todas las ciudades que hemos comentado si hay alguien que puede o que quiere intentar traducir hay algunas que son muy fáciles ¿no? pero si alguien quiere hacer el esfuerzo de cada ciudad y cada reino estaliano intentar hacer la traducción a su nombre traducido al español o sea a España o sea cuál podría ser su ciudad español la referente que lo haga y es un pequeño juego que podemos hacer aquí con la gente de los comentarios y oye pues adelante si algún valiente quiere hacer la traducción del Prevolution Soccer de Warhammer que la haga el parche ¿no? que te podías dejar el parche para que se den los nombres puestos correctamente pues efectivamente vale pues dicho esto podemos hablar un poquito de de la sociedad de los ejércitos estalianos del carácter y un poco de la descripción de los estalianos también un poco de la religión si quieres vamos a hacer un poco una pequeña charla aquí para finalizar bueno pequeña o lo que nos surja de charla sobre sobre Stalia porque bueno descripción física de los estalianos morenos ojos marrones en su mayoría piel morena bastante depende de como del norte o al sur estés de de Stalia para si hay alguna duda carácter ¿no? generalmente según se describe a los estalianos se les describe en términos general ya hemos visto que algún señor retoriano no tiene tan buena opinión sobre alguna zona de Stalia pero se describe a los estalianos como gente bastante honrada y noble y con bastante coraje en general habrá excepciones habrá de todo como se suele decir pero se suele definir a ojos de los extranjeros a Stalia en esos términos también se dice señores que los estalianos son famosos por sus vinos por sus quesos por sus ejércitos de tercios y caballerías y por su arte porque según parece el arte también hay muchos artistas famosos que son estalianos o el arte también es algo muy característico y famoso a ojos de los demás viejos mundanos como algo de no sé ahí se supone que hay poetas cantantes músicos famosos incluso pintores o incluso los propios duelistas que es el arte de la espada es verdad también es cierto el arte de la espada y el duelo que parece que también es bastante habitual en las tierras estalianas porque una de las cosas que también se dice es que los estalianos se desafían en duelo a la más mínima y que está la orden del día en el que cada dos por tres hay alguien desafiando a alguien e intentando pues eso vencer el duelo por el honor de lo que sea bueno no se puede culpar también es algo característico de estas tierras o de Estalia incluso también puede que Tilea en cierto modo lo de los duelos y el tema del honor y tal también te dicen que por ejemplo los estalianos si tú les confundes si tú confundes a un estaliano con un tileano este se va a ofender muchísimo contigo y te va a desafiar a un combate a muerte porque no toleran que alguien les confunda con sus vecinos vecinos se considera una ofensa altamente grave confundir a un estaliano con un tileano bueno es que hay muchas esta ofrenda bien del eterno debate que tienen estalianos y tileanos sobre si Virmidia era estaliana o era tileana y de ahí viene esa rivalidad principal que tienen ambafaciones es que según según los estalianos Virmidia tiene origen en Magrita según los tileanos en Remas que es una de las ciudades estado más importantes que tiene Tilea claro es un dios común a los dos importante venerado altamente es el dios más importante incluso aunque se pueda rendir culto a amor o a Verena Mirmidia es con mucho el dios más importante de toda esta ley de toda Tilea pero aún así bueno es una típica riña de vecinos o sea quiero decir desde el punto de vista de nosotros que vivimos en España conociéndonos por ejemplo la rivalidad que tenemos con los franceses por ejemplo con Brión a quien sorprende que Stile y Tilea se lleven mal y compitan absolutamente por todo incluso es un caso similar porque realmente los franceses y los españoles a nivel religioso tenemos una cultura muy similar y todo ese tipo de cosas no sé si tenemos ese conflicto no es exactamente el mismo conflicto religioso que pueden tener pero tenemos una rivalidad muy alta entonces es parecido en ese sentido pero bueno es curioso porque también se supone que Tilea es más bien lo que sería es Italia y Bretonnia es más más de más francesa más a lo francés pero bueno en general en el mundo de Warhammer pues esta rivalidad es con Tilea hemos visto que hay algún conato de tensión con con Bretonnia pero que es muy secundario si lo comparamos con con esta disputa estaliana y tileana es bastante secundario con respecto a lo de pintores y artistas también hay una cosa que me ha hecho mucha gracia cuando lo he leído que es que según parece que dicen esto empieza bien porque primero referencia a pintor referencia a pintor que es la gente que está en el mundo del arte y todo esto pues la va a cazar al vuelo el pintor loco Darí que todo el mundo podemos saber a quien hace referencia fue muy polémico entre el resto de los viejos mundanos y tan extrañas fueron sus pinturas que se le consideraron herejías durante mucho tiempo castigando a aquellos que poseyeran una del mismo modo otros artistas son tremendamente extravagantes en su visión del mundo como ocurrió con Girardi del Bors pintor estaliano que resultó ser un ferviente adorador de corne pintaba con hacha entiendo tengo aquí la historia completa de Girardi del Bors si quieres que está en un está en el en el tomo de corrupción en el suplemento que hablaba del caos que estaba basado totalmente en el caos de de segunda edición del Ron de Warhammer está hay una sección que era arte y caos en ese suplemento y entonces el primero ponía obra famosa y el primero era banquete macabro por Girardi del Bors ¿no? para resumir un poco lo que ocurre es que este Girardi del Bors pues era un pintor que se dedicaba a hacer unos paisajes que captaban como la esencia de la cultura estaliana y que sobrecogía todo el mundo pero el banquete macabro pues es una obra única que al parecer viene suscitada porque descubrió que su esposa le era infiel en sus memorias el hijo de de este pintor describe que su padre era un amante especialmente fiel que pintaba un montón de retratos de su amada pero que digamos en su momento como muchos pintores no era muy famoso en vida y que en un momento concreto desde los últimos días de su carrera fue contratado por un noble que lo ofreció pintar a su familia pues él obviamente fue a pintarlos pero cuando volvió a casa un día antes de lo previsto encontró a su amada en los brazos de dos hombres se dice que se volvió de dos encima se dice que se volvió loco de vergüenza y que masacró a los tres amantes con su cuchillo movido por la locura utilizó la sangre y otros fluidos de sus víctimas para pintar un cuadro como nunca antes se había visto canalizando toda su furia su vergüenza y su horror en cada pincelada su único hijo superviviente afirmó que su padre tardó ocho días en completar el cuadro y de algún modo la sangre permaneció fresca hasta el final para que pudiera seguir trabajando en él dice cuando del bors contempló su creación toda la furia abandonó su cuerpo todo el odio se desvaneció dejándolo completamente vacío ocho días después se colgó de la viga del techo y describe hay una imagen ahora si te la paso del propio cuadro que dice el cuadro parece bastante inocente aunque sus colores son extraños e inquietantes compuestos en su totalidad por marrones y rojos muestra a la familia del boss sentada alrededor de una mesa compartiendo una comida pero si se mira más de cerca se puede ver que cada uno de sus rostros está contraído en una muca de odio y que el banquete es de todo menos normal ya que consiste en partes corporales humanas hostias muy macabra la historia es una historia muy buena pero muy macabra hostias ya mucho trasfondo este bueno pintor de corne gente nunca pensamos que nunca habíamos pensado que encontraríamos uno los cornitas nunca pensaron que entre sus seguidores iba a haber un artista un artista efectivamente hostias pues si hablando también un poco sobre sobre algo que mencioné antes por ejemplo el pintor que denominan loco Dari sus pintores se consideran elegías bueno también es una cosa que podemos destacar a nivel de incluso se podría trasladar al tema de ejércitos y tal y un poco como va la guerra de Stalia o como lucha de Stalia es que también hay inquisición obviamente en 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 Stalia y hay inquisidores y el tema de la herejía se persigue pues bueno a ver también en el imperio tampoco se puede decir que vayan flojos en ese sentido pero es decir que sí que es algo que une por ejemplo al imperio y a Stalia tienen cuerpos de inquisición de cazadores de brujas incluso en Stalia lo que hay es un cuerpo especial de cazadores de brujas como si dijéramos o inquisidores que se denominan los Adanti Andanti mejor dicho perdón los Andanti son cazavampiros específicamente o sea son un cuerpo de inquisidores que se dedica especialmente a la caza de vampiros sabemos que Stalia como hemos dicho antes tiene una historia bastante mala con los no muertos y en concreto con los vampiros así que tiene un cuerpo específico para intentar matarlos cosa que no les culpamos de ello también en términos de la magia la magia en Stalia no está bien vista los hechiceros aunque al final lo de siempre al final a todo aquel noble rey que sea mediamente pudiente le interesa tener un hechicero y lo contrata y los hechiceros en Stalia los vas a encontrar en los ejércitos igual que en todos pero claro en general y a la orden del día los hechiceros se ven con mucho recelo y están muy mal vistos en Stalia que luego se aprovechan de ellos para la batalla obviamente como todo el mundo pero no son famosos que Stalia no tiene una institución como son los colegios de la magia del imperio entonces claro tú no sabes esa persona donde ha aprendido la magia ni tienes ningún tipo de garantía de que realmente no te vaya a volar el palacio a la mínima o que sea un cultista del caos un señor del caos en secreto básicamente también son otras cosas que los inquisidores también cuidan bastante de ello por cierto hay que decir que el viento de la magia predominante en Stalia es el viento de los cielos el viento de Azir es el que golpea con más fuerza o sea que probablemente la afinidad mágica que tenga la gente allí es más a ver no hay colegios de la magia como he dicho señor Scamben pero es el colegio celeste vinculado al viento de la magia de los cielos y también en términos de elegías inquisiciones y tal se dice que la delgada línea entre ser un fervoroso de Mermidia y un señor de Corne es bastante delgada y que ha habido varios casos de algún cultista de Corne o alguien que al final se ha pasado a Corne directamente y la ha liado bastante bien y que por otro lado también hay mucho vicio porque donde hay vino y buen vino hay vicio y los cultos del placer y en concreto Slanes también parece ser que es el dios del caos junto con Corne que tiene más presencia y que tiene más impacto y que azota más podríamos decir a las gentes de Stalia la corrupción los herejes los cultistas tienden a ser de Corne y de Eslanes en las tierras de Stalia quizá por eso también y esto puede ser algo más especular un poco más allá quizá también un poco por eso también Zench hizo de las suyas para que Arabia atacara a Stalia ¿no? un poco a equilibrar apareció Kairos por ahí con el Sultán Jafar sospechoso o sea no se puede echar toda la culpa de Skaben también Zench tiene también bastante culpa del tema de las cruzadas y del tema de la guerra con Arabia se cruzan de muchos intereses muchas conspiraciones ¿no? planes dentro de planes entonces es complicado pero sí siempre se está intentando en ese gran juego de los cuatro dioses del caos debilitar a los oponentes y claro si no puedes atraer seguidores a tu causa pues una forma fácil de disminuir el poder del otro es asesinarlo Sí bueno al final lo que tenéis que entender es eso que la Inquisición y la caza de herejes es bastante fuerte también en Estalia y en Tilea por razones obvias de hecho en Tilea también como pequeña anécdota adicional deciros y comentaros que es donde el famoso Necrodomo el Loco autor de la obra que llevó a la locura Archaon es donde se supone que fue torturado y ejecutado por los inquisidores en este caso Tileano porque eso fue en la ciudad de Remas y fue culpa de Tilea por así decirlo si podemos echar la culpa a algo y que además se supone que estaba bajo el influjo de Belacor Necrodomo cuando escribió lo que escribió y cuando hizo la profecía que hizo y cuando fue torturado y tal hay sospechas que el propio Belacor fue el que le llevó a la locura o le poseyó o hizo algo que le que le llevó a todo esto y es lo que luego desencaenó en que Archaon se volviera loco tal no sé qué y pasó de adorar a Sigma a adorar el caos así que bueno historia fuerte en ese sentido arte inquisición que nos falta nos falta por ejemplo los toros como buenos ciudadanos del Reino Unido que conoce España en los años 80 irían a una plaza de toros y dirían bueno habrá que meterlo en Warhammer también y lo que pasa es que la versión de las corridas de toros de Stalia yo lo entiendo o sea hay toros de guerra para el que tenga dudas sí probablemente si hubiera un libro de ejército de Stalia con reglas y tal para poder jugar en Warhammer Fantasy probablemente hubiera toros en los ejércitos de Stalia por dejar fuera de dudas todo esto pero hay corridas de toros y lo que yo he entendido más o menos es que la versión que ellos tienen del toreo es como una justa de caballería entre un jinete y un toro o sea es como que un tío montado a caballo a pelear contra un toro esa es la versión casi más cercano a un espectáculo de Coliseo romano que a una una correa de toros pero se menciona que hay plazas de toros se menciona que es un este muy popular y que bueno que es una lucha muerte entre un caballero y un toro lo cual quiero decir si los bretonianos hacen justas de caballería pues mira los estadianos lo hacen contra toros es lo que hay es como adaptaron el toreo al mundo de Warhammer Fantasy es lo que hay quiero decir conociendo la warzone podría haber sido peor quiero decir no está mal quiero decir también es verdad también es verdad bueno no sé en términos de lo que hemos mencionado antes las calles puedes ver duelos los duelistas estalianos tienen muchísima fama en todo el mundo pero también hay que tener en cuenta otra cosa y es que las calles y la noche estaliana es bastante peligrosa también porque también hay gente que te quiere atracar apuñalar en un callejón oscuro pero es que eso en cierto modo no sé si es algo que lo destacaría dentro de Estalia porque eso en cierto modo es bastante genérico en los humanos del viejo mundo porque Tilea pasa lo mismo y en Marienburgo hablamos hace tiempo también y pasaba lo mismo también exactamente y según que callejón de Aldorf seguro que también quiero decir que no es algo inherente a Estalia sí bueno pues en términos militares como hemos comentado también un poco así por encima quiero decir no ha habido una gran definición de cómo podía ser una lista de tropas o un ejército estaliano es como siempre en novelas a través de escritos el juego de rol se acaba mencionando pues tercios hombres villanos bandoleros mercenarios también me parece que hay una orden de caballería que se llaman las águilas cómo se llama exactamente creo que se llaman la de Mirmidia hay unas cuantas hay una orden de Mirmidia que creo que se llama la lanza justiciera es una de ellas creo sí sí la orden del águila también la orden del águila sí pues por ejemplo tenéis también ahí algún cuerpo de caballería interesante a ver realmente es un ejército que debería resultar bastante intuitivo a la hora de hacerlo ¿no? entre haces tus duelistas haces tus cañones tus arcabuces tus unidades de tercios tus toros que sería tu unidad monstruosa digamos hechiceros saber de los cielos inquisidores el cuerpo de cazavampiros ¿no? los sacerdotes de Mirmidia ¿el qué? los maineros de Bilbali estos ¿no? que 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 tengan por ahí luego pues eso lo que he comentado sacerdotes de Mirmidia también se menciona que hay pues tendría pues el típico como el sacerdote de Sigmar ¿no? el típico que es un medio personalizado un personaje guerrero pero que castea habilidades o cosas así o sea quiero decir Estalia es un ejército que además a nivel fanmade obviamente desde España se ha llevado a cabo por ejemplo hay reglamentos fanmade que recogen reglas para Estalia para que se puedan jugar y tal y no habría mucho más que decir a nivel militar y todo eso hemos comentado un poco algunas participaciones de de alguna unidad alguna cosa específica pero a nivel de lo que podría haber sido un potencial ejército es mucho más fácil con este reino olvidado de Games Workshop es mucho más fácil hacer un ejército que por ejemplo con Amazonas Amazonas tiene unas variantes ahí un poco de tropas que giran un poco en torno a lo mismo porque casi todas las Amazonas son pues guerreras de cuerpo a cuerpo prácticamente pues Estalia es un poco como el Imperio Rango Caballería Picas en este caso sí ejército tradicional por así decirlo sería muy parecido a sería muy parecido al Imperio siendo realistas o a sí lo que podía verse un poquito también con con Tilea y con lo que habían perros de guerra sobre Tilea que en Tilea pues había también entre un poco las tropas que había y tal incluso joder la legión perdida de Pirazo la legión perdida de Pirazo es una unidad de de piqueros y de tercio prácticamente claro se podría decir entonces te haces una idea o sea es un ejército que sería muy fácil de implementar y de representar en batalla porque es adaptar un poco lo que se podría decir los mercenarios con algún toque como os he dicho así exótico y que podría asemejarse al Imperio por el tema de lo que sean los cazadores de brujas y tal pero bastante fácil de ejecutar en cualquier caso de hecho yo creo que que no sería demasiado difícil conversionar miniaturas del Imperio para hacer un ejército a esta liana yo creo que no sería demasiado complicado a nivel de eso pues haces una gran elegida de Mirmidia no sé qué bueno la Juana la Roja la puedes adaptar ahí si le quieres algo de reglas el Carlos Carlos Noveno por lo que sea o por lo que parece no debería ser alguien muy presente en las batallas porque tiene pinta de que estaba un poco ahí manejado y no parece que sea muy avispado el chaval se metiera por ahí por ejemplo a Juan Federico que es el gran maestro de la orden de la lanza justiciera cosas así que podrían aparecer personajes a ver yo sinceramente esto es otro caso más en los que como no venga la Virgen también conocido como CA y diga un día queremos hacer Stalia por lo que sea cosa que dudo bastante que vaya a pasar yo lo veo muy difícil a día de hoy quién sabe porque nunca se puede asegurar del todo las cosas pero yo estoy un poco resignado a que nunca veamos una Stalia incluso casi una Tilea en cierto modo tiene la suerte de que tiene perros de guerra y al final con las unidades de renombre tiras de ello pero Stalia es otra movida porque Stalia no tiene tanta suerte en ese sentido entonces yo más o menos estoy resignado a que difícil difícil que veamos una Stalia propiamente dicho en Warhammer Fantasy pero por otro lado sería muy fácil incluso la gente que sabe hacer un poquito más de trabajo de moldeado y de conversiones en miniaturas te podrías hacer un ejército Staliano o con aires Stalianos para un campo de batalla sin problemas teóricamente si eres bueno se te da bien podrías adaptarlo podrías hacerlo quizá antes en su día era más fácil que ahora no estoy seguro pero bueno ahora también hay muchas marcas de miniaturas que seguramente ofrecen ofrecen tercios para hacer sí exactamente puede ser punto claro estamos hablando de cosas que tienen carácter no oficial en general porque como al final no hay un ejército oficial de Stalia un libro de ejército con reglas no sé qué al final todo está en el ambiente y el ámbito de los fanmade entonces si tú te haces un ejército de Stalia con miniaturas de una marca que tenga tercios que te molan lo que tú veas te lo haces juegas con las reglas fanmade que te molen y ya está sin más exactamente lo que hay así que bueno también como siempre pues desde aquí también pues oye a toda la gente que hace cosas fanmade que se le ocurra y presenta cosas que luego disfruta mucha gente pues oye hay reglamentos por ahí que molan un montón hay gente que a lo mejor puede tener curiosidad algún día por salirse del habitual y jugar una partida con Stalia lo puede hacer y nada pues pues recalcar eso como siempre también en fin no sé si dirías algo más o añadirías algo más señor Skaben yo creo que en general no sé último que diría para cerrar y es para cerrar un poco el eterno dilema entre de dónde era Mirmidia no se menciona en la wiki pero sí que en uno de los suplementos de rol se dice que la máxima dirigente del culto de Mirmidia que se conoce como la última águila que en este caso es Isabela Giovanna Lucelli que probablemente por el nombre venga de Tilea reconoce que la santa Mirmidia nació en Magrita así que yo lo dejo ahí y encima lo dice una Tileana exactamente pues ahora ya está un resuelto del debate barremos para casa y ya está no pasa nada sin problemas pues nada gente en principio esto es un poco lo que hay con Stalia como siempre decimos sería maravilloso que en un mundo todo idílico pues la propia Games Workshop hubiera sido completamente eficiente a la hora de presentar algo más y que pudiéramos desarrollar más y que hubiera no sé un ejército propiamente dicho de Stalia pero por lo que sea en su día no lo consideran oportuno había quizá ya demasiadas facciones humanas o puede haber varios motivos ahí sobre todo comerciales y de salida de las miniaturas pero bueno esto es lo que da de sí un poco Stalia a nivel de trasfondo que al final pues oye hemos creo que hecho un programa bastante completo sobre ello así que espero que lo hayáis disfrutado espero que también pues si queréis en la sección de comentarios aportéis vuestros pensamientos que haréis vosotros que os gustaría a lo mejor haber encontrado un ejército estaliano que se hubiera llevado a cabo en su día y bueno y cualquier tipo de el juego de los nombres de las ciudades de las cosas que hemos mencionado especulaciones teorías lo que queráis como siempre la sección de comentarios se agradece un montón que os manifestéis que apoyéis que dejéis likes como siempre también y que y que deis un poco ahí de feedback y de repercusión al vídeo así que espero que os haya gustado muchas gracias también señores Caben un placer por estar aquí ayudándome con este programa suerte para tu partida o para tu partida o tus partidas con tus Skaben espero que el debut se ve bien y que te lo pases bien sobre todo como he dicho eso seguro que sí y nada muchas gracias tío nos vemos en el próximo programa gente y nada un placer nos vemos adiós a todos cuidaos chau Gracias.